¿Bien, Crack? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Un león, monstruo, ¿eh? Un león, un león. ¿Cómo estás vos? ¿Te sentís bien? Bien, contento con el grupo, así que bien. ¿Podés analizarme un poco el juego? ¿Cómo? ¿Podés analizarme un poco el juego? Lo que fue el partido, más allá de que el equipo desde un principio buscó el resultado, pero a partir de la expulsión se notó que se soltaron un poco más, hubo más juego asociado y me parece que, como ves, que el punto más importante que tienen para resaltar es la paciencia que tuvieron para resolver esto. Más allá de que haya sido un gol de carambol. Como vos dijiste, la paciencia, ¿no? Porque fue un golpe de agua fría, ¿no? El gol no lo esperábamos, salimos a buscar el partido, lo salimos a buscar nosotros y creo que ellos intentaban jugar, pero no eran muy claros. Creo que en el primer tiempo se nos complicaba mucho, un poco el nerviosismo, ¿no? De querer empatarlo ahí unos cinco minutos y, bueno, por segundo, el segundo tiempo con la entrada que me doy, creo que con la pelota en el piso, se hizo un poquito más claro el espacio. Sí, seguro. Te noté en un momento del partido gritarle a Rodrigo que te alcance una, ¿cómo es? ¿Una faja, puede ser? ¿Era para vos? Sí, una faja, porque cuando saldés, caí mal y... Te vi en el área, ¿fue, no? Sí, la cintura, tengo un dolor fuerte. ¿Cómo estás? Por eso lo pedí para que me sujezca un poquito. Bueno, la verdad, contentísimo con tu trabajo, espectacular. Son tres leones abajo con Hernán y con el Tortuga, son una masa, ¿eh? Bueno, ojalá decidan dar un resultado y un beso adentro a todos ustedes. Vale, papá, gracias. Chao.